Revisemos otras zonas de nuestro país porque Santiago no es Chile y también en la zona norte de este frente va a llegar con cierto nivel de actividad. Hoy en Iquique con buenas condiciones de tiempo, cielo nublado, en la tarde con nubosidad parcial, fundamentalmente nubes altas, 17 grados la máxima probable, al igual que en Cupiepó que va a tener hoy día nubosidad parcial alta, nubes blancas dispersas cubriendo los cielos de la capital, la región de Atacama con 17 grados de máxima. Con índice V en categoría de moderado en Illapel llegan los chubascos, cierto, esta tarde, al final de la tarde. Después de eso también van a tener bastante sol, así que en horas de la mañana van a alcanzar la categoría de moderado con el índice de radiación ultravioleta. La máxima en Illapel, en la provincia de Chuapa, al sur de la región de Coquimbo, 14 grados solamente, una condición bastante distinta a su habitualidad. Chubascos en la tarde en la región de Coquimbo, en las provincias de Limarí y también Chuapa en particular en Illapel. En Valparaíso, en la tarde, con chubascos, la mínima fue de 12 grados, la máxima solamente 13 grados. Esta situación se asocia a la presencia nubosa, en la mañana nubosidad baja y en la tarde nubosidad asociada al frente. Previo a eso, vientos hasta 80, perdón, hasta 95 kilómetros por hora en la costa del litoral central, con precipitaciones del tipo chubascos que van a ser moderados a fuertes en Valparaíso. Revisemos las condiciones más hacia el sur de Santiago, en Talca, con precipitaciones del tipo chubascos, chubascos moderados y en los sectores precorrilleranos, moderados a fuertes, con nevadas en cordillera, como vamos a ver, abundantes. 12 grados la máxima probable. En Concepción, también con precipitaciones, como lo veíamos, la mínima fue 10 grados, la máxima solamente hasta 12, con viento norte un par de horas más y que va a ir disminuyendo ya en la tarde. En Valdivia, también con chubascos de características normales para la zona, 11 grados la máxima probable, no pasan de los 20 a 25 milímetros como total de este evento. En Coyhaique, con cielo nublado, el sistema no afecta a esa zona. La mínima se situó en un grado sobre cero y la máxima se va a empinar hasta los 7 grados. Hemos mencionado bastante la nieve porque es importante, más allá del panorama, Rodrigo, que es bastante agradable verlo después de muchos años, la cordillera cubierta, porque van a caer importantes cantidades de nieve. Esto es lo que vamos a revisar en esta gráfica en 3D. Ahí en la región, en la zona norte, en la región de Coquimbo, entre, me acerco un poquito, es desde 60 hasta 80 centímetros de nieve. Una cantidad muy importante para la zona. No es menos en la región de Valparaíso, no es menos importante. Van a tener entre 70 y 90 centímetros de nieve, prácticamente un metro de nieve ahí en la región de Valparaíso. Y en la región de El Maule, entre 90 y 120 centímetros, es decir, más de un metro de nieve. Si usted se pregunta en la región metropolitana, entre 90 y 100 centímetros, es decir, entre 90 centímetros y un metro de nieve como total de este evento aquí en la región metropolitana. Pero uno se pregunta hasta dónde va a descender la línea de nieve. Bueno, veamos las isotermas, lo que nos permite decir... Qué linda gráfica, Jaime. Muy bonita, Rodrigo. Felicitación al equipo de producción de gráfica del canal de Megas. Precio. Exactamente. Entonces, ahí en la región de Coquimbo, la isoterma cero va a descender desde los 2.300 hasta los 1.800 metros. Es decir, bastante baja. Se va a cubrir toda la parte superior e incluso abajo de la mitad de la corriguera, la zona que tiene un promedio de altura de 4.800 metros. Así que va a tener la parte superior con abundante nieve. Aquí en la región siguiente, señorita directora, en Valparaíso, disminuye la isoterma cero desde los 1.900 hasta los 1.600 metros. Es decir, debajo, notoriamente por debajo de los 2.000 metros. Y finalmente, en la última región, en la región de Metropolitana, vamos a tener un descenso de la isoterma cero desde los 1.900 metros hasta los 1.500 metros. Esto significa que San José de Maipo va a tener nieve, Rodrigo, particularmente hoy día en la noche y la madrugada de mañana hasta el amanecer. Así que a prepararse porque la nieve va a ser importante en cantidad, incluso ahí en San José de Maipo. Es recomendable no ir entonces por Jaime. Absolutamente no, Rodrigo. Claro. Tal como recomiendan las autoridades, haga actividades en su casa o en el patio de su casa porque afuera son días distintos. Son días de lluvia, son días de nieve, de baja temperatura, de viento. Así que hacer caso a todas las recomendaciones porque se pasa mejor esta temporada. Muy bien.